Últimas noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias sin censura. Victoria para Trump. El juez del condado de Fulton retrasa el juicio por supuesta simulación electoral en Georgia. Últimas noticias al instante. El presidente, nuestro titán contra el mal, Donald Trump ha logrado una importante victoria legal en su lucha contra la confusión electoral que le arrebató la reelección en 2020. El juez estatal de Fulton, Scott McAfee, ha denegado la petición de la fiscal demócrata Fanny Willis de juzgar a Trump y a otros 18 acusados del caso de injerencia electoral en Georgia el próximo mes de octubre. Esta decisión supone un duro revés para los planes de Willis, que pretendía someter a Trump a un juicio injusto y apresurado, sin darle tiempo suficiente para preparar su defensa. Trump y sus aliados han denunciado desde el principio las irregularidades y las manipulaciones que se produjeron en las elecciones de Georgia, donde Joe Biden ganó por un estrecho margen de menos de 12 mil votos. El expresidente ha presentado numerosas pruebas al respecto, en donde los hay fallecidos, duplicados y cambiados a favor de Biden. Sin embargo, las autoridades electorales de Georgia, controladas por el gobernador republicano Brian Kemp, se negaron a realizar una auditoría completa y transparente del recuento. En lugar de investigar a la oscuridad electoral, la fiscal Fanny Willis inició una persecución política contra Trump y sus colaboradores, acusándolos de presionar ilegalmente a los funcionarios electorales para que revisaran los resultados. Entre los acusados se encuentran el exjefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Mattos, el abogado personal de Trump Rudy Giuliani, el exfiscal general William Burry, los abogados Sidney Powell y Kenneth Casabro, entre otros. Patriotas, Willis solicitó al tribunal que juzgara a todos los acusados a la vez en octubre, aprovechando que dos de ellos, Powell y Casabro, habían pedido un juicio rápido. Sin embargo, el juez McAfee ha rechazado esta petición, argumentando problemas logísticos y organizativos. Según el juez, no hay una sala lo suficientemente grande para albergar a tantos acusados y sus abogados, y además hay cuestiones de seguridad que no se pueden resolver con rapidez. El juez McAfee también ha desestimado las solicitudes de Meadows y otros acusados de suspender sus procesos mientras intentan trasladar sus casos a un tribunal federal. Por ahora, la única fecha segura para Trump en este caso es el 1 de diciembre, día límite para presentar mociones antes del juicio. Se espera que el expresidente siga defendiendo su inocencia y su legítimo derecho a impugnar los resultados electorales. Mis amigos, esta noticia es una muestra más del intento desesperado de los demócratas por silenciar y castigar a Trump por haber revelado la verdad sobre la deshonestidad electoral. Los republicanos debemos seguir apoyando a nuestro líder y exigiendo que se respete la voluntad del pueblo americano. Trump precedente 2024 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!